Fue un año extenso, largo y muy positivo. A lo largo del año tuvimos la oportunidad de tener talleres activos de danza regional y de teatro, acompañado de clases de apoyo también en todos los barrios relocalizados. Lo que yo trato de transmitir es que a ellas les guste el deporte, que tengan una actividad para también salir a despejarse de todas sus otras actividades durante el día del colegio. Fue muy positivo la repercusión. Esa es una emoción total para ellos, tanto para ellos como para nosotros también como mamás. El entusiasmo que tienen nos lleva a que nosotros también aprendamos a estar con ellas y ayudarles a seguir en todo lo que ellas quieren seguir. El balance fue muy bueno, contamos en general en el año 180, 200 chicos. Este año implementamos el básquet y fueron muchos chicos que se fueron sumando a las clases y a los talleres que hacíamos. Venimos trabajando con estos chicos desde el año pasado. Pudimos a mantener el grupo. Está bueno porque los chicos tienen la posibilidad de probar otro deporte, ¿no? Hemos logrado cosas muy lindas, un balance muy, muy positivo. Es un trabajo de hormiga, por decirlo así, que es un trabajo de todos los días, donde nuestros chicos del profesorado realizan actividades en diferentes pueblos barriales. Estamos hace ya varios años con estas actividades deportivas y culturales en los reasentamientos EDI, llevando el deporte a todos los niños, jóvenes y adultos de los barrios con actividades totalmente gratuitas, en las plazas, en los CDFs, así que bueno, acercando el deporte, como te digo, a todos los barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!